Música 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 Gracias. A este lugar a escuchar y ver la presentación de esta nueva lista, de este nuevo grupo de trabajo que de manera responsable y ambiciosa va a enfrentar la temporada del año que viene de nuestro querido Club 24 en la Liga Regional de Fútbol del San Francisco. Queremos agradecerle a la gente de Nómada que nos ha seguido el lugar, a Juan Manuel y a su señora, que nos van a atender de la mejor manera para que el momento en que estemos reunidos aquí sea más ameno. Y queremos agradecerle a la gente de la Municipalidad, al señor Secretario de Deportes, a la gente de la Comisión Directiva, Jorge Almada, a todos los medios que son, digamos, lo más importante a nivel institucional, ya que ustedes van a poder transmitir a la gente de Arroyito y Zona sobre el trabajo que nosotros vamos a estar realizando a lo largo del año. Y a toda la gente allegada del club que, bueno, que se ha sumado a esta presentación y escuchar lo que nosotros más o menos tenemos idea de hacer el año que viene. Además, queríamos hablarles a socios deportistas y a los demás arroyitenses que no se han podido llegar o que, por cuestiones de espacio, no han podido estar en esta oportunidad. Decirles que a partir del 1 de noviembre de este año, un grupo de ex jugadores y allegados del club, por amor a los colores, ha decidido comprometerse, como decía recién, de manera responsable y ambiciosa, llevar adelante la administración de la subcomisión de fútbol mayor del Club 24 de septiembre. Después de algunos encuentros en los que finalmente se decidió afrontar la responsabilidad, se ha conformado una lista, organismo que estará trabajando enfocado en la participación de la Liga Regional de Fútbol San Francisco. Esa lista, que a continuación la vamos a nombrar, enumerar todos los participantes y sus responsabilidades, va a ser la siguiente. Como presidente de la subcomisión de fútbol mayor del Club Esportivo 24 de septiembre, va a estar a cargo de Marcelo Ludoña. La vicepresidencia de la subcomisión va a ser, va a estar a cargo de Daniel Escudero. Como secretario voy a ser yo, Jonathan Brauchero. Prosecretario Sebastián Sueldo. Tesorera va a ser la señora Daniela Arato. Protesorera va a ser Dino Santi. Vocales titulares, Matías Camilati, Walter Márquez, Juan Pablo Calleri, Jorge Cisterna y Miguel Kémere. Vocales suplentes, Diego Alvarracín, Juan Rodríguez, Claudio Romero, David Márquez y Marco Sosa. En lo que es relaciones institucionales va a estar a cargo Julio Gauti. Y como coordinador general del grupo de trabajo va a estar a cargo de Gabriel Ronco. A continuación le voy a dar palabra al señor presidente y al señor coordinador general de esta lista para que nos vayan guiando un poquito en cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestras ideas y cuáles son los trabajos que venimos haciendo en la actualidad y los que se van a afrontar el año que viene. Gracias, Johnny. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto que estén participando de esta idea que tuvimos. Bueno, de tratar de convocarlo a todos para poder llevar adelante un proyecto que tenemos pensado para el año que viene. Bueno, queremos arrancar ahora ya con algo de tiempo, digamos, para poder afrontar los gastos que se nos van a ir presentando en el camino para llegar a buen puerto en la campaña del año que viene. Bueno, estamos aquí, bueno, les voy a contar un poco la idea que surgió, que surgió, bueno, al ver, o sea, cómo estaba el club tratando de, bueno, de tratar de, con todo un grupo de mis compañeros, de mis compañeros, tratar de salir adelante, de sacar adelante el club. Bueno, eso fue la principal idea y bueno, nos reunimos, movimos de a poco tratando de llevar adelante esto y bueno, acá estábamos tratando de, como les decía recién, empezar desde cero, o sea, con un poco de tiempo más de trabajo para poder llevar a cabo esto, ¿cierto? Buenas tardes a todos, gracias por venir. Buenas tardes a todos, gracias por venir, un poco como lo expresó Marcelo, él fue el creador de esta historia, de la criatura que hoy están haciendo acá, de reunirnos a este grupo de jugadores, un grupo muy homogéneo, las ideas creo que todas las tenemos iguales. Es tratar de sacar al 24 de donde lo vimos estos últimos años, realmente, como hay jugadores, hemos pasado muchos años por el Fortín y realmente fue doloroso verlo, cómo estaba el club en estas últimas temporadas. Entonces, el desafío, el objetivo que tiene todo este grupo es volver a llevar al 24 los primeros puestos, devolverle un poco de todo el sacrificio que hizo mucha gente para que nosotros jugáramos, de todo lo que aprendimos de ellos, algunos todavía siguen trabajando en la directiva, como el señor Almada, y bueno, estamos seguros que con sus consejos, que no nos van a dejar solos, y que queremos devolverle al barrio de la Villa lo que fue siempre el 24. Queremos que una ciudad como Arrozito tenga dos clubes grandes, donde el deporte sea generador de sacar chicos de la calle, donde los podamos contener, donde los podamos aconsejar, y donde les podamos hacer disfrutar eso tan lindo que nos tocó vivir a nosotros en nuestra juventud. El fútbol, después de muchos años, genera esto, lazos de amistad muy fuertes. Queremos que los chicos, los muy jóvenes que están empezando, o que están en los planteles del 24, después de varios años puedan tener la posibilidad de contarle a sus amigos lo que el fútbol genera. Es un deporte muy lindo. Las cosas que se hacen en el Club 24 se hacen a pulmón, se hacen con mucho sacrificio. Tuvimos la suerte de que pasó mucha gente por el club y nos supo aconsejar que sin humildad, sin sacrificio y sin trabajo, las cosas no se consiguen, no se llega a nada. Por eso, uno de los principales objetivos de este grupo es recuperar a todos los jugadores de Arroz City, principalmente del Esportivo 24, que están jugando en otros clubes. Poder darle a esos chicos la posibilidad de que se sientan bien vistiendo la camiseta del 24 y que no tengan que salir a golpear puertas en clubes vecinos para poder jugar. Queremos armar un equipo competitivo, queremos tener un cuerpo técnico que esté capacitado en la parte futbolística y en la parte humana para poder transmitirle a todos esos chicos su conocimiento y los valores de vida, los valores de la amistad, los valores de compañerismo. Por eso, nosotros hoy estamos acá y nos queríamos presentar ante toda la sociedad. Ustedes van a hacer el nexo para mostrarnos quiénes son las caras que vamos a estar en el fútbol del 24. Por ahí sabemos que se ha perdido un poco de confianza o de credibilidad en lo que se estaba haciendo. Queremos revertir eso. Queremos dar la cara y queremos poner nuestro granito de arena por los colores que tanto amamos, que en su momento nos dieron grandes alegrías. Por eso, sin nada más que decirles, estamos abiertos a lo que ustedes quieran preguntar y bueno, esperamos poder vernos durante todo el año. Bueno, ¿qué es ustedes? Bueno, Marcelo, un nuevo desafío, pero esta vez afuera de la cancha, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estuvimos hablando recién. Bueno, estamos bastante bravos del desafío. Bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor y ya queremos que se empezara ya. Pero bueno, vamos a esperar estos dos meses para ver cómo andamos. Y bueno, lo institucional ahora, porque era más fácil, creo, de adentro a cancha. Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa. ¿Tiene fecha de arranque? Sí, la idea es... ¿La pre-temporada, digamos? Sí, sí, la idea es el 1 de febrero. Está, como decía Gabriel, ahí el técnico lo va a decidir, pero la idea es empezar a trabajar a partir de febrero porque el campeonato empieza ahí nomás. ¿Se pusieron alguna fecha a tope, como va a decidirse por el cuerpo técnico? Sí, antes del fin de año. Antes del fin de año el cuerpo técnico está. Si no, porque si no, no vamos a poder empezar a trabajar todo de enero para conseguir jugador y arranca en febrero, esa es la idea. Así que bueno, vamos a ver qué proyectos hay. Como decía recién, la idea es un cuerpo técnico, no tener que andar emparchando con un técnico, un preparador físico, un ayudante. Es que venga un cuerpo técnico formado ya que nos ayude. ¿Hay algún nombre que pisa fuerte ya o no? No, no, todavía. El único que hablo fue compañero, pero por cuestiones de amistad. Pero él me dijo que no tenía ningún problema en el volver al 24. Así que como gran persona que es, él me llamó y bueno, estuvimos hablando así. Entonces, bueno, lo demás, todo puede ser. Hay algunos ofrecimientos de jugadores de primera que parece una aventura media loca en este momento. y gente de la zona que lo vamos a tener en cuenta, que lo vamos a evaluar. ¿Usted se presentaron ante el plantel? Tuvimos una charla en los últimos dos partidos. Ahí sí, hablamos con los chicos. Ahí, bueno, tratamos de... Le dimos nuestro punto de vista. Tampoco no estamos inventando nada nuevo. Sí queremos que ellos se comprometan como nos vamos a comprometer nosotros. Es la parte difícil del tiempo que estamos viviendo. Vamos a ver si los chicos se reúnen a jugar, a compartir, a divertirse, digamos, en las prácticas, que después los resultados vienen solo los domingos. Sin duda, ¿no? Bueno, podemos decir que este es un partido que el marxito tiene gigantes todavía, ¿no? Es que es como, me acuerdo cuando me sentaba en el banco y sacan, también se acorda cuando veía esos monstruos jugados que a veces no sabía si me iban a poner y decían, mejor espere un partido más que no me ponen. Pero bueno, acá estamos, vamos a ver qué sale. Bueno, ya lo encaramos y, bueno, ya estamos arriba del barco. Vamos a ver ahora, ahora hay que... No nos vamos a bajar a mitad de cosas. Nadie sabe nada, así que... En lo que respecta a la infraestructura de la cancha, ¿qué tienen pensado hacer? Sí, queremos mejorarlo, queremos mejorarlo. O sea, nosotros hemos vivido la etapa que... O sea, que nosotros hemos sido... Somos exjugadores que sabemos realmente lo que el jugador necesita. Y bueno, queremos brindarle lo mejor. La idea es hacer un buen vestuario, un buen vestuario que también sirve de tribuna. Pero tampoco no queremos mezclar, queremos hacer fútbol, primero. Que es bastante caro por los montos que se están manejando hoy en día. Y después de ahí, más, sí, la idea es esa. Si no, hacerlo este año es sí dejar todo listo para que el año que viene se pueda hacer. En definitiva, el principal objetivo es que el 24 gane los domingos. Sí, pues de uno. Uno que lo vive como jugador y bueno, ahora ya lo vive como hincha. Bueno, es eso. Trata de que el 24 se le den los resultados. Trata de hacer todo lo mejor posible para que el 24 se le den los resultados. Después lo demás, la infraestructura, bueno, también más de la mano, pero ya, bueno, ya ese es otro tema. ¿Sería el, digamos, el punto ideal para que la gente vuelva a la cancha, que los domingos se gane? Sí, sí, eso es más de todo. Por ahí uno no lo dice. Es una tarea difícil que la gente vuelva, ¿no? Sí, por eso. Eso uno no lo dice. Pero bueno, es lo que apuntamos. Bueno, nosotros ya, yo tuve, creo que dos años sin ver el 24, en estos diez años que va a ser que dejé jugar. Y bueno, me decidí, bueno, todo, antes de ponerme a criticar de afuera, prefiero entrar y bueno, y ver como va a mí. Tratar de hacer lo mejor posible. Lo que sí la gente sabe, el hincha sabe que nosotros somos del club, que vamos a hacer todo lo posible. No vamos a, o sea, al margen que no creo que nadie haya hecho nada en contra del club, la gente que ha estado, sabe que nosotros somos del pulmón de acá, que acá no nos vamos a ir, y que todo lo que podamos hacer, que lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer y por eso tenemos esperanza y apostamos a que la gente vuelva a la cancha. Toda la suerte del mundo, Marcelo, muchas gracias. Gracias, viejito, que anden bien, che. Gracias, viejito,